Muchas gracias, nada pues muy contenta, en serio ha sido una experiencia muy bonita pues el hecho de ser del centro del país, uno no vive estas como fiestas tan tradicionales que tiene el Tolima y el Huila pues muy agradecida con toda la parte de producción que era el área que me estaba apoyando a los ingenieros obviamente y al final pues todos, mi familia que vino desde Anapoima no, todo el mundo estuvo como muy pendiente de mí y esto que incursiona Petrobras me gusta mucho esto es una integración muy bonita, hace que nos integremos todas las áreas, esto rara vez lo tenemos y esto es una, sí, es una experiencia muy bonita, todos nos unimos ¿De qué parte del país? De Anapoima Anapoima, Continuar Bueno, ¿cómo fue la preparación? Teniendo en cuenta que tuvieron muy poco tiempo Sí, exactamente, fueron ocho días, de ensayo tal vez fueron cinco mi profesor Giovanni, muy pendiente, estuvo bastante exigente podría decirlo entrenamos bastante, tuvimos, pues tuve el apoyo de una chaperona de Adriana Sánchez ella representó a Purificación en el reinado del sur y quedó de reina en esa época entonces estaba muy bien asesorada, o sea, cogí como la seriedad, tenía mi chaperona, mi baile entonces, bueno, todos los sacrificios tienen méritos y los méritos se ven hoy con esta corona Bueno, ¿qué compromiso adquiere la reina al ganarse un concurso como este? Bueno, primero que todo, me caracterizo por como soy demasiado carismática me imagino que de aquí en adelante cualquier evento que Petrobras haga o el municipio con muchísimo gusto estaré al tanto para poderlos acompañar y nada, en un año nuevamente estar acá bailando el contrabandista Satisfecha, decía el gerente que por lo menos el compromiso es estar dos años más Ah, sí, sí, eso es algo buenísimo Sí, es algo muy bueno Eso lo dijo ante mucha gente el gerente, entonces quedó escrito y grabado Bueno, felicitaciones Muchísimas gracias